Hola amigos, en este video mencionaremos algunas plataformas para comprar criptomonedas con tarjetas de crédito, transferencias bancarias, Paypal, entre otros métodos de pago. Quiero aclarar que la mayoría de estas plataformas yo no las he probado personalmente porque depende de donde estemos ubicados o el país donde estemos ubicados, es que se puede o no comprar en ciertas plataformas. Sin embargo, trataré de hablar de todas ellas para tener más opciones al momento de comprar con estos métodos de pago. Bueno, empecemos con la plataforma Changely.com, la cual en su página principal nos dice que podemos comprar criptomonedas con las tarjetas de crédito, Visa o Mastercard. Hacemos clic en el botón Buy Bitcoin por Kedicard y nos envía a la página de la compra de criptomonedas con estas dos tarjetas. Colocamos la cantidad de dinero que queremos comprar, nos dice cuál es su equivalente en Bitcoin, colocamos la dirección de nuestra cartera de Bitcoin y seguimos los pasos para hacer la compra en su totalidad. Otra plataforma que nos permite comprar con tarjetas de crédito es Bitcoin.com, de una forma muy sencilla, sin necesidad de registrarnos en la plataforma. Solo colocamos la cantidad de dinero en dólares que queremos comprar, su equivalente en Bitcoin, la dirección donde queremos enviarla, nuestra dirección de Bitcoin, llegamos el cacha y seguimos su proceso de compra. Otra plataforma es SpectroCoin, la cual nos ofrece una serie de posibilidades para comprar criptomonedas, entre ellas está la tarjeta de crédito, transferencias bancarias o a bancos locales, entre otras. El otro sitio es Sex.io, el cual también nos ofrece la posibilidad de comprar con tarjetas de crédito, Visa o Mastercard. Cuando hacemos clic en Comprar Bitcoin, nos lleva a la página de compra, donde nos dice que podemos comprar con Visa o Mastercard, una cantidad ya establecida o la cantidad que queremos nosotros escoger. Hacemos clic en el botón Comprar y seguimos los pasos. Otra plataforma es CoinMama, la cual nos dice que podemos comprar con Visa y Mastercard. Cuando hacemos clic para comprar con estas dos tarjetas, nos lleva a la página de la compra, escogemos uno de los montos ya establecidos o en la parte de abajo colocamos los dólares que queremos comprar, nos dice su equivalente en Bitcoin, le damos clic al botón Buy BTC y seguimos los pasos. La otra plataforma para comprar muy fácilmente y muy rápidamente con tarjetas de crédito es Indacoin, en la cual colocamos la cantidad en dólares que queremos comprar, su equivalente en Bitcoin, colocamos nuestro correo, teléfono, fecha de nacimiento, la tarjeta de crédito y hacemos la compra rápidamente, siguiendo los pasos con el botón Buy BTC. La otra plataforma es Paxful, la cual nos ofrece un montón de posibilidades para comprar, más de 300 formas para pagar sus Bitcoin, entre esas tenemos Paypal, Western Union y cualquier tarjeta de crédito o débito. Hacemos clic en la parte de comprar, colocamos la cantidad de dólares que queremos comprar, su equivalente en Bitcoin, y le damos clic en el botón Comprar Bitcoin ya y seguimos los pasos. La otra plataforma es Bit2Me, en la cual nos dice que podemos comprar con transferencias bancarias o tarjetas de crédito. En la parte de abajo colocamos la cantidad que queremos comprar en euros, nos dice su equivalente en Bitcoin, colocamos nuestra dirección de Bitcoin externa, le damos clic en el botón Comprar y seguimos los pasos. Otra plataforma es PayBiz, que nos ofrece también varias posibilidades entre esas tarjetas de crédito. Colocamos la cantidad de dólares que queremos comprar, por ejemplo 100 dólares, nos dice su equivalente en Bitcoin que vamos a recibir, le damos clic en el botón Comienza la tasación, y seguimos los pasos. Otra plataforma es WeSellCrypto, que nos permite comprar criptomonedas con PayPal. En este momento las compras están detenidas o deshabilitadas por mantenimiento, pero es un sitio muy simple para comprar criptomonedas con PayPal, muy rápido y se reciben enseguida las criptomonedas en nuestras carteras. Otra plataforma es XCoins.io, la cual nos permite comprar con tarjetas de crédito, y con PayPal, además de transferencias bancarias. Otra plataforma es Qubits.com, que nos permite comprar con tarjetas de crédito, Skrill, Neteller, transferencias bancarias, en varias monedas soportadas por la plataforma de la compra. La otra plataforma es Satoshi Tango, que nos permite hacer transferencias bancarias con pesos argentinos, dólares americanos y euros. Si hacemos clic, por ejemplo, en dólares americanos, nos dice que se puede hacer transferencias bancarias en estos países, Austria y Alemania, Brasil, Costa Rica, España, Perú, México, entre otros. La otra plataforma es Beerbox, que es muy famosa porque nos permite varios métodos de compra, por ejemplo, transferencias bancarias, PayPal, Bici Mastercard, Dinosaur International, la plataforma Skrill, PaySafeCard, entre otros. La otra plataforma es Buda.com, que era la antigua Sur BTC. Funciona muy bien para transferencias bancarias o compra a través de bancos, especialmente en Colombia. La otra plataforma es Coinbase, que funciona muy, muy bien, especialmente en Norteamérica para comprar Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin. Funciona especialmente en Canadá y Estados Unidos, por eso es que no es muy común en Europa ni en Norteamérica esta plataforma para comprar criptomonedas. La otra plataforma es Bitstall, la cual funciona especialmente en México para comprar con pesos mexicanos criptomonedas. La otra plataforma es Saldo.com.ar. Esta plataforma nos permite comprar criptomonedas con varias opciones, entre ellas PayPal, Skrill, OKPay, Depósitos Bancarios, Depósitos Bancarios en Argentina, entre otros. Y por último tenemos la plataforma QuitBT. Esta plataforma permite comprar con débitos bancarios, o sea, debitan automáticamente tu cuenta bancaria, pero funciona solamente para Canadá. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video, espero que sea de ayuda para muchas personas que quieren comprar criptomonedas con tarjetas de crédito, PayPal o bancos. No se olviden de darle un me gusta al final del video, y nos vemos en una próxima ocasión.